dios te bendiga dios te guarde es para invitarte a que te suscribas a mi página ministerial ministerio guerra espiritual activa la campanita amén porque estaremos amén por esa página amén transmitiendo en vivo palabras de vida palabras de edificación amén aleluya no tengo horario fijo ya que por los compromisos amén no voy a estar fijo por eso amén suscríbase y de la campanita nuestro amén nuestra página ministerial ministerio guerra espiritual eso dos 15 3 inc amén de la campanita active las notificaciones de en vivo para que le pueda salir la notificación cuando estemos en vivo amén no tenemos horario fijo un día específico amén por eso le sugiero que active la notificación para cuando estemos en vivo sea un lunes o un martes o un jueves o un miércoles sea el día que sea a la que Dios nos permita poder salir usted pueda amén entrar y gozarse con nosotros amén aleluya así que suscríbase a darle la campanita de la seguir amén a nuestra página de ministerio que por allá que estaremos transmitiendo amén con el programa programa guerra espiritual amén así que Dios los bendiga Dios lo cual de gracias amén y los espero en nuestro amén nuestra página de ministerio amén ministerio guerra espiritual eso dos 15 3 un fuerte abrazo pueblo se le ama en el amor de Jesús